Toma de decisiones e implementación de decisiones. La movilización de apoyo se trata de hacer que las personas que toman las decisiones cambien su comportamiento. Esto puede significar que, ya sea que tomen una nueva decisión, como por ejemplo la de adoptar una nueva ley, o asignar un presupuesto a un proyecto, o ellos pueden tomar medidas para implementar una política, ley o norma existente. Por ejemplo, asegurarse de que el Ministerio de Educación implemente las medidas previstas por el Plan Nacional para la Educación Primaria. Enfoquémonos primero en la toma de decisiones, o en cómo se toman las nuevas decisiones. Lluvia de ideas y establecimiento de la agenda. La toma de decisiones inicia con la fase de lluvia de ideas. Puede que los beneficiarios estén insatisfechos con la situación actual que fue creada por una decisión previa. Ellos u otras personas en nombre de ellos pueden usar la investigación para mostrar los efectos negativos de esa decisión. Y pueden presionar para obtener una nueva decisión. Los distintos actores pueden discutir las recomendaciones para obtener una nueva decisión. Algunos pueden solicitar que se ponga el asunto en la agenda de las personas que toman las decisiones. Por consiguiente, otro nombre para esta agenda es, fase de establecimiento de la agenda. En esta fase todavía puede que sea relativamente fácil que las organizaciones de la sociedad civil participen. La siguiente etapa es la fase de formulación, momento en que una propuesta de decisión se pone de primero por escrito. Puede ser una nueva ley, una política o una decisión de asignar fondos para satisfacer una necesidad dentro de la comunidad. A menudo, un grupo más pequeño escribe su primera propuesta de la decisión. Este grupo normalmente consta de algunas personas que toman las decisiones, quienes reciben ayuda de expertos. La participación todavía es posible, pero a menudo uno necesita que se le invite. Luego sigue la fase previa a la decisión. La versión de la decisión que fue formulada anteriormente ahora pasa por una cierta cantidad de revisiones. Esta fase es más política que técnica. A menudo, las personas que toman las decisiones y sus asesores cambian la decisión que fue formulada anteriormente. Con frecuencia, no está muy claro quién trabaja en ella. Por lo tanto, es más difícil que las OSC influyan sobre una decisión en esta fase. La fase final es la fase de decisión formal. En esta fase se toma la decisión. Esto a menudo es una formalidad. Normalmente es casi imposible cambiar o detener una decisión en esta etapa final. Ahora nos enfocaremos en la implementación de la decisión, en sobre cómo se llevan a cabo las nuevas decisiones. La política debe ser implementada una vez que ésta exista. Si se implementa adecuadamente una decisión positiva para los beneficiarios, ésta traerá las mejoras esperadas para aquellos beneficiarios. Pero todos sabemos que un problema muy a menudo se desarrolla cuando no se aplican, no se implementan o no se respaldan bien las buenas decisiones, políticas, leyes o reglamentos mediante los recursos necesarios. Como resultado, los beneficiarios no están satisfechos en lo absoluto. Cuando notamos que una decisión no se implementa, tenemos que averiguar qué salió mal, dónde y por qué. Por ende, la primera pregunta que debe hacerse es, ¿cuál es el obstáculo? La segunda pregunta que debe hacerse es, ¿a qué nivel encontramos el obstáculo? Esto se puede dar a cualquier nivel, desde el nivel más bajo hasta el más alto, ya que la implementación de una decisión o norma a menudo se transmite desde las personas que implementan las decisiones en un nivel más alto hasta aquellas en niveles más bajos. La tercera pregunta que debe hacerse es, ¿cuáles son los motivos por los cuales la decisión no se implementa a este nivel? Puede haber distintos motivos. Por ejemplo, las instrucciones para la implementación no son claras. Por ejemplo, a nivel local, podría ser que no se sigue una instrucción del director de la escuela porque los maestros no comprenden lo que él o ella escribió. La nueva decisión no se adapta a la situación al nivel local. La decisión no es bien conocida. Por ejemplo, a un nivel más bajo podría ser que la política nacional sobre la educación no se sigue porque los supervisores del distrito escolar no están informados sobre ella. No hay personal calificado para implementar las decisiones. Por ejemplo, si en un país los hospitales remiten a pacientes con problemas más complicados del riñón a hospitales provinciales, podría ser que no hay suficientes especialistas renales a nivel provincial. No hay recursos. Por ejemplo, en un nivel más alto, el gobierno decreta que cada pueblo debe tener una escuela propia, pero no incrementa el presupuesto estatal para la educación. Hay muchos motivos más. Algunos motivos pueden presentarse en más de un nivel. La cuarta pregunta que debe hacerse es, comillas, ¿dónde puedo ir para indicar o quejarme de que la decisión o la ley no se implementa bien? También, a veces se puede acudir a la persona que es responsable de la implementación pero que no hace lo que en realidad él o ella debería de hacer. Podría preguntar por qué este es el caso. También puede haber una posibilidad de comunicar el problema a una persona que se encuentre más alta dentro del rango. A veces también hay mecanismos formales donde se puede presentar una queja. Piense por ejemplo en un buzón de quejas en una empresa, o en plantear los asuntos en reuniones periódicas de ciudadanos con el alcalde. La mayor parte de la movilización de apoyo se trata de verificar la implementación de las políticas y decisiones y trabajar en señalar los problemas. A veces, solicitar la implementación correcta de las normativas y decisiones a un nivel más alto de la implementación de políticas puede mejorar una situación en gran manera. Lo más importante es lo siguiente, hay un rol importante para las organizaciones locales en la movilización de apoyo, especialmente si usted tiene éxito al trabajar junto con organizaciones o redes que tienen más experiencia. Juntos pueden movilizar apoyo para influir en los que implementan las decisiones y por ende cambiar verdaderamente la situación para los beneficiarios. Gracias por ver el video.